Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video Perdón por el audio del otro Pero es que estaba haciendo mucho, mucho, pero mucho aire Lo que les quiero tratar aquí de decir es que Pues ya había sacado el motor Ya todo estaba afuera El motor, la transmisión Todo está completamente sucio Como pueden ver Estaba observando, hay que dejarlo Muy clean, ahí perdón por mi grude Pero hay que dejarlo súper limpio Aquí hay que Explicar que la flecha hay que mandarla Al torno, porque Que ahí tiene ese espacio de tubo Y creo que va a variar Y no me gusta que vaya a variar Está peor la cosa Aquí está el motor, como pueden ver Está completamente hecho un asco Fíjense, lleno de No sé que sea eso, pero Aceite, tierra Y muchas cosas Créanme que está Estaba completamente un asco Pero Aquí la transmisión Aquí es Así es Eran negras El color aluminio Esa cosa de ahí Y Y Y Y Y Y Si va un poquito de pena Trabajar en esta ropa Pero yo creo que Yo no sabía que cuando llega Sales Muy mugroso Con Y Y Hay carros así Pero esto lo vamos a ver Simplemente Y van a ver la comparación Delante Que después Vamos a ver un clip De cómo ya está limpio Bueno gente Aquí compramos El spoiler ese de abajo Lo compré usado Me salió A 800 pesos Me hace Hay que arreglar la fascia Ahí se lo puse más o menos Y ahí está Hay que unirlo todavía Es el clip Este El spoiler ese Se ve Bien Aquí está la La fascia Miren Esa es la fascia Del camaro A mi me gustó como se ve A mi me gustó como se ve Vamos a ver acá Espérame Aquí tenemos La polea del damper Un azul No se si se apresa muy bien el azul Y La admisión Aquí está Le di una media pulida arriba Y azul Azul metálico No se que es Y aquí ya está Todo azul El cuerpo de aceleración lo pinté color aluminio Porque me daba huevo a lavarlo No está bien Bien pulido Aquí esto va a ir azul también Toda la F La S Todo esto Va a ir azul El mismo color que allá Y vamos a enseñarles el motor como quedó Después de Tanto rato Otra cosa que también hice fue Limpiar bien el El gel de inyectores También le dimos ahí una Más o menos Una pulidilla Ahí no crean que quedó muy bien Este le pinté en el mismo color azul Diferente azul pero no Es el mismo Más aquí quedó muy brilloso La purga También Y pues aquí hay que pintarlo y todo Que quede bien Este en el video anterior se ve como está el motor Y se me voy a olvidar Tómale video Cuando estaba ya quitado Y ahora sí Nada Vamos a ver el motor Esta es la transmisión Como pudieron ver en el video anterior Ah no En este video Estaba Completamente hecho un asco Ya ahí va más o menos Toda la falta de detallitos Como por allá Ahí perdón por la iluminación Como siempre les digo Y ahora sí viene lo Lo chido diría Luisito Aquí está el motor Sus tapas irán Azules De mismo color que ya Nomás no se ven muy bien El bloque va negro Le quitan la tapa Para que la van así a control Miren Las tapas ahí Azules también Las dos El mismo color azul Y Todo ya está perfectamente limpio A comparación de como estaba Pues ya Mejor Acá atrás está todo pintado De lado Se ve bien Y ahorita les dejo unas tomas ahí Réplicas del carro No se ve Pero Va negro ya no va a ir blanco Y al fondo Y al fondo pues también No se ve Pero Ahora va negro Entiéndame que bonito Otra cosa que les iba a decir No sé como les gustan los rines Si así También es negro satinado Aprovechamos el spray gente Bueno pues Bueno pues Así negro satinado Los dos Como quieren que se vea O Originales A mi me gustan más negro satinado O así Ahí Ahí ya no tenías spray Lo embarré ahí para ver como se veía negro Pero no No me gusta negro Y pues nada gente Espero que les haya gustado Y les dejo una toma ahí De los rines A ver si les agrada A ver si les agrada A ver si se alcanza una vez muy bien Bueno gente Es todo Espero que les haya gustado el video Denle like Y Suscribanse Eso Me va a ayudar más Y pues me va a aspirar Pues a seguir grabando así videos Y Pues no tengo el mejor teléfono Para grabar Pero pues es lo que hay Y espero pues que Me ayuden ahí Con ese detalle Y Pronto va a haber Así Más videitos Y espero Espero de verdad Que les agrade Si cuesta trabajo Hacer este tipo de De trabajo ¿Verdad? Puede ser trabajo Pero Nada Ya les dejo unas últimas tomas De todo lo que Hice Le falta limpiar ahí abajo Por ahí En esta parte de aquí Para que se vea ya bien Bien clean Y pues nada Gente de verdad Un saludo a todos Mis 5 suscriptores Pero nada Nos vemos Y hasta la próxima Un saludo a todos